Los tiburones del Granada han iniciado sus entrenamientos de cara al inicio del Campeonato Nacional Comandante Germán Pomares, esta vez dirigido por el manager Edith Alavera. Agarra un equipo totalmente renovado con mucha juventud y la meta de nosotros es salir adelante con este grupo de jóvenes que tenemos y tratar de dar lo mejor, clasificar las diferentes etapas y por qué no tratar de llegar a una final. La junta directiva trabaja en coordinación con los coach para evaluar el desempeño de cada uno de los peloteros. En la práctica estamos haciendo unas pruebas de las condiciones de cada pelotero, si hay peloteros jóvenes que tienen condiciones y tienen futuro, pues para darle seguimiento. Desgraciadamente el que no le veamos que tiene mucho, pues tenemos que separarlo porque el tiempo es corto y como decía un compañero técnico, aquí no es para venir a formar, tenemos un mes para hacer un equipo y competir. Talavera invita a la fanaticada apoyar en esta temporada a los tiburones. Un llamado a la fanaticada que nos apoyen, hombre, que tenemos un bonito estadio, tenemos una linda ciudad y la podemos complementar más. Que se sepa que la fanaticada apoya al equipo, que tenemos una barra buena, que nos sigan donde vayamos y les hacemos el llamado a que nos acompañen en todo momento. El campeonato nacional de béisbol Germán Pomares Ordóñez estará arrancando en la segunda quincena del mes de febrero, en la que una vez más se esperan que los tiburones sean campeones. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.